Bienvenidos a un nuevo video de Super Beta HD En el día de hoy Me trasladé Hacia el criadero de mi amigo Jonathan Betas Para traerles a ustedes Todo lo relacionado a la crianza del mes B Además de decirte Que queda automáticamente abierto En este video El concurso En que consiste este concurso En que el suscriptor que traiga Más amigos al canal Tendrá la oportunidad de ganar Una pareja de Betas Super Red Y una pareja de Betas Placar El que quede en segundo lugar Le regalaré una pareja De Betas Fancy ¿Cuáles son las reglas del concurso? Sencillo Solo entras al video Le das like Dejas tu comentario Y automáticamente estás participando Ojo Una de las reglas De este concurso Es que las cuentas Deben de tener mínimo Un mes De creada Así que ya lo saben mi gente Nos vemos ahora Bien mi gente Ese joven que usted ven Frente a su pantalla Es Jonathan Como le decía al inicio Estoy en el criadero De mi amigo Jonathan Para traerle parte De los conocimientos Que él tiene En lo que es La crianza del pez beta Mi hermano Jonathan Gracias por permitirme Entrar en tu criadero Siempre hermano Siempre bienvenido Bueno mi hermano Tú sabes que estoy a fuego Estoy de inmediato Jonathan ¿Qué tiempo hace Que te iniciaste En la crianza del pez beta? Bueno yo estoy empezando Tengo aproximadamente De 5 a 6 meses Y me estoy especializando En lo que son Algunos betas de lujo Tengo unos cuantos Pero mi especialidad Son en beta Placar Y androide Que son los betas Mayormente de pelea Excelente mi hermano Jonathan ¿Y qué te motivó A iniciarte En la crianza de los betas? Bueno yo siempre Estoy fanático de los betas Siempre me han gustado Los betas Anteriormente yo los compraba Yo iba y daba X cantidad de dinero Por un betas Para echarlo a pelear Me motivé Dije bueno voy a empezar Voy a iniciar En lo que es La crianza de betas Mi tiempo libre Me voy a dedicar a eso Y nada Vamos a ver como se da Y miren Aquí estoy Excelente mi hermano Jonathan Pues vamos a mostrarle De inmediato Parte de los peces Que tú tienes aquí Que has reproducido Y has criado Mi gente Lo voy a mostrar ahora mismo Como pueden observar Estos son unos betas Placa que están Chulísimos mi gente Estos betas Están bien alimentados Están bien cuidados Como pueden apreciar Están bien Pero bien Agresivos Mirenle el color Miren la escamación Mirenle El porte A esos betas Que se ve que están Bien Pero bien Pero bien cuidados Jonathan te felicito Porque veo que Para la corta edad Que tienes La crianza De los betas Están bien chulos Esos ejemplares Mi hermano Jonathan Y cuéntame Que método Utiliza Para poner A tus betas Agresivos Bueno hermano Lo primero que yo hago Es Ya después Que mis betas Tienes edad Para la pelea Para el combate Yo lo saco Y le doy aproximadamente Entre una semana Diez días Aparte En cambumbos Como le llamamos Lo dejo Aproximadamente Una semana Diez días Luego de que tienen Una semana Diez días Yo lo que hago es Que cojo Dos betas De la misma camada Y lo introduzo En un botellón Aproximadamente Cinco minutos No permito Que se pique mucho Para que no se maltraten Pero le doy Muchas geladas Para ver Si el beta Está preparado Para la pelea Si no Si no corre Si aguanta El combate Luego de eso Yo lo dejo Descansar Y le doy Dos traqueos más Que es Uno con una mona Y uno con un active Hay uno Con el active El active Yo lo pongo Como se hace En la gran mayoría Con una funda Para que el beta Vaya mordiendo Y le dando la vuelta A ver si ya Él tiene el tren De pelea Si le cae Atrás del active Y todo eso Se le prueba La mordedura Del beta Que fuerza Tiene la mandíbula A la hora De la pelea Luego le doy De dos a tres días De descanso Con su agua De almendra Para que Se reponga bien Y listo Para el fogueo Excelente Veo que te especializa Mucho Y tiene mucho conocimiento En todo lo que tiene que ver Con la crianza Y el desarrollo De los beta La placa Que específicamente Nosotros lo usamos Para la pelea Te felicito Mi hermano Porque tienes Una vasta experiencia Para el poco tiempo Que tiene Ahora me dicen Que tú tienes Una criita Por ahí bien chula Vamos a mostrársela El público Háblame de esa cría Jonathan ¿Qué tiempo tienen Esos alevines? Bueno Esos alevines Tienen aproximadamente 20 días Tienen ahí Con buena alimentación Yo le doy Lo que se llama Animita Le doy Comida comercial Que eso es Una pajita Que venden Y se la tiro ahí Y Van súper bien Hijo de un buen padre Una buena madre Y lo tengo ahí A ver qué Pasa con ellos Excelente Veo que hay una camada Como uno de unos 50 O unos 70 beta No sé si ustedes Pueden Visualizar mi gente Pero En verdad Hay una gran cantidad De esos alevines Sígueme mostrando Jonathan Háblame de esos alevines Esos alevines De beta androides ¿Qué edad tienen Esos alevines Esos alevines Tienen aproximadamente Dos meses Tienen ahí Son bastante buenos Ellos Se los recomiendo Tienen ya Como pueden ver Ya están cogiendo Lo que se llama El color Se pueden ver rojas Rojas con verde Rojas con azul Y Ahí vamos con ellas Excelente Retira un poco El colador Mi hermano Como pueden apreciar Hay una gran cantidad Ahí debajo Hay muchos alevines De estos Observo que hay Placat Y que hay androides Jonathan Excelente Mi hermano Veo que vas muy bien Te felicito Mi hermano Jonathan Que consejo Le puedes dar A esos nuevos Criadores Que se están iniciando Y tu sabes Que a veces Los comienzos Son muy difíciles Muy duros Que consejo Tu le podrías dar Bueno lo primero No tener disposición Ponerle fe Lo segundo Es tratar de conseguir Betas buenos Hembras Varones De buena calidad Para reproducción Segundo Ponerle feño La alimentación Siempre está arriba De ello Con su agua Su alimentación Su Su traqueo Su cosa Con todo lo que necesita Excelente Excelente Mi hermano Jonathan Y en el futuro Piensa seguirte quedando Solamente con la línea De los placas O piensa abrir Todo el abanico De variedad Que hay Dentro de las Distintas Especies de betas Me encantaría tener Muchísimas Especies de betas Yo me estoy Preparando para eso Estoy buscando Algunos ejemplares De buena calidad Para seguir con eso Quiero diferentes Especies de betas Me encantaría Tenerlas todas Pero Esa Venía al paso Excelente Lo que vamos a hacer Que vamos a dejar Para el final Mi hermano Jonathan Toda la variedad De peces de lujo Que tienes ahí Para mostrarlo En la parte final Nada Mi hermano Jonathan Gracias por Permitirme estar En tu criadero Despídete del público De Superbeta HD Hermano Muchas gracias a ti Por la entrevista Me despido de ustedes Ya ustedes saben Ya vieron mis ejemplares Vieron Se los recomiendo Son muy buenos Nada Ustedes saben Sigan metiendo mano Los que están empezando A criar betas Metan mano Especialícense en eso Es muy bonito Muy bueno Tu ves Tus especies Ya con tamaño Y ya ustedes saben Metan mano Y críen Con calidad Excelente Quiero aprovechar Para enviar un saludito Para Javier Gamer También el saludo Especial Para César Moisés La Antigua También el saludo Especial Para Junior Rodríguez Reyes También el saludo Especial Para Alex Rodríguez También para Mi hermano Enrique Beta Y también para Carmen El saludo Especial Para Johan Peña También el saludo Especial Especial Para Maja Y Verdía Así que ya lo saben Mi gente Si te gusto El video No olvides Suscribirte Activar la campana De notificaciones Y dejarme tu like Hasta la próxima Mi gente